Vamos ahora a proceder a la entrega de los reconocimientos de Namastli, que han sido agrupados en cinco bloques, siendo el primero, el origen y sus esencias. Se entregarán reconocimientos e invitamos, conforme vayan escuchando su nombre, que serán pronunciados por mis compañeras y compañeros del Consejo Ciudadano, a quienes integran el Bloque de Pueblos Originarios y Medio Ambiente. También acompañará en este proceso mi compañera Lupita Real. Adelante, profesor Antonio Vázquez Romero, quien es consejero representante de los pueblos originarios de la comunidad Nahua, luchador social por los derechos de los pueblos originarios. Comunidad Indígena Nahua de Tonalá. Lo recibe Rodolfo Pilar Reyes, Rito Covarrubias. Lo van a recibir Rodolfo Pilar Reyes, Rito Covarrubias, Felipe Bernabé y Rodolfo Alex Pila. ¡Adiós, Rito Covarrubias! Adelante, profesor. Lo reciben Marcos Aguilar Rojas y Jorge Aguilar Bañuelos. ¡Adiós, Rito Covarrubias! 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 ¡Adiós, Rito Covarrubias!